Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal y nuestro canal Bueno, como pueden ver, en el día de hoy estoy desde la calle Y hoy les traigo el video de 15 cosas que hacemos y son ilegales Algunas las hacemos inconscientemente y otras son ilegales en algunos países De Latinoamérica, de Europa, en el mundo entero La primera cosa que hacemos y son ilegales es comer en el supermercado Muchos de nosotros agarramos algo de supermercado con la excusa de que lo vamos a pagar después Nos lo comemos en el camino Pero no, eso no se puede hacer El problema es que si tú te lo comes antes de pagarlo, esto significa que todavía no es tuyo Lo cual hace que parezca que estás robando Crear memes o gifs Es ilegal siempre y cuando tú uses un material original de otra persona, no tuya O sea, algo que no lo hayas creado tú La tercera cosa que no puedes hacer es descargar imágenes o canciones del internet Porque es algo ilegal No es algo de que te van a penalizar o algo así, pero sí, es ilegal La cuarta cosa que no debes hacer es insultar en las redes sociales Amigos, ¿por qué repartir odio? ¿Por qué hablarle mal a las personas en las redes sociales? Cada quien vive su vida como quiera Y dime, ¿todo el mundo es diferente? Dile no al bullying Seamos más comprensibles Pongámonos en los zapatos de los demás Sean amables con las otras personas Pero no, seguro de que se van a sentir mejor La quinta cosa que no puedes hacer es cantar cumpleaños ¿Qué? No se puede cantar cumpleaños porque tiene derechos de autor Ya ustedes saben, mi gente, el copinclair Aquella canción fue inventada por aquella persona que realmente no sé quién es La multa es de $10,000 dólares si la cantas en público Señores, ustedes saben cuánta gente canta feliz cumpleaños en público Y ellos dicen que van a dar una multa de $10,000 dólares aquí en la casa La número 6 es escuchar música en un taxi En Finlandia los taxistas tienen prohibido reproducir música de cualquier tipo Mientras ellos están en servicio Si esto se incumple, ellos deben pagar derechos de autor Y esto es muy costoso en cualquier parte del mundo La número 7 es andar desnudo en casa En Singapur tienen una fuerte lucha contra la pornografía La pornografía está bloqueada en un 100% de sus territorios Por esta razón es ilegal andar desnudo en su propia casa Si alguien es descubierto se denomina como un delito grave No sonreír es ilegal Es rotundamente ilegal en Milán que la gente vaya por la calle Con su cara amarrada o de aburrimiento A excepción de los hospitales y funerales Milán le apuesta a la idea de ser el país más feliz del mundo Así sea la fuerza En Japón está prohibido bailar en las discotecas En el 1448 se aprobó esta ley por la prostitución y la corrupción en el país Las discotecas cierran como máximo a la una de la mañana Solo se puede bailar en aquellas que tengan permiso especial En las pistas de bailes en las discotecas se pueden ver letreros como este Mascar chicle es ilegal en Singapur desde el 2004 Los chicles importados o vendidos en el país son ilegales La multa puede llegar hasta 500 dólares Imagínate eso No inventen Se me olvidó grabar la número 11 La número 11 es que las chanclas en la isla italiana de Capri Las chanclas tipo hawaianas están prohibidas en las calles Porque supuestamente hacen mucho ruido al caminar La número 12 es los carros sucios En Rusia está prohibido conducir con el carro sucio Si un policía de tránsito te encuentra la multa es de 30 hasta 40 dólares En Irán los peluqueros tienen prohibidos hacer peinados como este, este o ese Pizar dinero en Tailandia se considera una falta de respeto Si tú vas de turista no pises el dinero La última y número 15 es que está prohibido bajar el baño ¿Qué? Esto es una necesidad humana En Suiza está prohibido bajar el baño después de las 10 de la noche Así que los que viven en Suiza van a tener que aguantarse las ganas de bajar el baño Y bueno brecheros esto fue todo por el video de hoy Espero que te haya gustado y hayas aprendido alguna cosa conmigo No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que Youtube te avise cuando yo suba un nuevo video Nos vemos en el próximo video Bye